Si nuestro elemento resulta ser el responsable de ese hecho de tránsito, pues se inicia como tal el expediente y tendrá que pagar el deducible. Con independencia de ello, también es importante que sepan que se baja de la unidad. Ya no se le da una unidad y se da otra persona. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad y el compromiso que se les ha pedido. Cuidar las patrullas, cuidar todo el equipamiento que se les otorga para poder realizar la función de seguridad. En el caso de esta semana, de los que estuvieron ahí, creo que en el bulevar de Atis, bueno, ahí por la, casi en la Juárez, pues ahí no hubo intervención más que, en el dicho del elemento, requiere que un vehículo se le cerró y al hacer el desvío de la unidad, se voltea.